Va a ser la presentación de Iván y de Jaco y por supuesto agradeceros a vosotros vuestra presencia porque no es una hora muy habitual, pero bueno, no hemos podido hacerlo antes y es lo que toca. Vamos a empezar en primer lugar a presentar a Iván Cifuentes y luego lo hacemos con Jaco. Iván Cifuentes nació el 10 de enero de 1996 en Albacete, tiene 23 años y mide 1,79, medio centro ofensivo. Ha militado en varios equipos a pesar de su juventud como Albacete, Muzi Imperial, Valencia-Mestalla, Logonies y Navalcarnet. Con 17 años debutó en el primer equipo del Albacete, quedando primero de grupo, proclamando ser campeón de segunda división B. Cuando estuvo en el Mestalla-Valencia alternaba bastantes veces los entrenamientos con el primer equipo. Ha jugado casi todos los años en una división A y en una división B. Destaca por su topo al balón parado y su visión a la hora de dar el último pase. A pesar de su posición natural y el centro ofensivo, como os he dicho, puede también desenvolverse como estén de izquierda. Iván, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres hacer una pregunta o luego al final, como quieras? Bueno, Iván, ¿cómo se produce el contacto con la Arandina? Estabas en Navarra-Carnero, venía de jugar en segunda B. ¿Cómo se produce luchar por la Arandina? ¿Cómo ya van a ponerse en contacto con los Diu? Es un equipo puntero de tercera división, pero en el que, como ves, está en directo de la ascendente, no está de momento en su mejor forma. Sí, bueno, yo en principio se puso Luis conmigo, siempre la queda a final del verano, porque estaba esperando cosas de segunda B, pero bueno, al final las cosas no se dieron como esperaba. Y bueno, en cuanto se puso Luis en contacto conmigo, pues la verdad que no tuve duda. Además, el año pasado ya también estuve en contacto para venir en invierno a la Arandina y nada, la verdad que ha sido muy fácil, porque me han hablado muy bien del club, que además lo estoy viendo ahora con mis propios ojos. La verdad que es muy feliz de estar aquí. ¿Lo conocías antes? Sí, porque coincidí con Adeva en la selección de Castilla-La Mancha, de pequeño, y es verdad que lo seguía y vi a vídeo del equipo y la verdad que muy bien. Te habrá hecho un poco de cicerone, ¿no? O sea, Adeva con los tus compañeros. Sí, la verdad que sí, pero la verdad que el poco tiempo que yo aquí ha sido muy fácil. Adeva sí es verdad que ya lo conocía, pero con los compañeros con los que estoy ahora mismo, la verdad que me han puesto súper fácil los dos días que estoy y parece que yo aquí llevo bastante tiempo, la verdad. ¿Qué crees que es lo que puedes aportar a este equipo, Iván, desde tu posición? Bueno, pues lo primero, trabajo para el equipo. Al final lo que queremos todos es conseguir el objetivo de volver al escalón de segunda B, pero es eso, trabajo, poner mi granito de arena, estar a disposición del míster a lo que haga falta y ayudar en lo que te he dicho, en lo que sea necesario. El equipo se ha recompuesto con ese último triunfo en Segovia, está un poquito más cerca de esos puestos de play-off. ¿Cómo has visto un poco el equipo, la calidad? ¿Cómo visualizas esta liga? Pues la verdad que los dos días que llevo aquí, la verdad que la forma en la que tiene el míster de fútbol, de los entrenamientos y eso, la verdad que me favorece mucho yo creo en mi forma de jugar y la verdad que estoy muy contento con lo que estoy viendo hasta el momento. Y eso, esta victoria esta semana pasada en Segovia yo creo que es un golpe de moral para el equipo de ganar fuera de casa a un rival, yo creo, directo en play-off y es eso que yo creo que a partir de ahora el equipo se va a llenar de confianza y nos tenemos que hacer fuertes en casa y lo que hay que dar el resto del liga. A disposición del míster imagino ya para el partido de fin de semana, un partido contra un equipo que viene sin perder, que está enrachado, que en puestos de play-off, no sé si conocíais también a vos promesas o os han hablado un poco de él. A ver si es verdad que esta liga no conozco mucho los jugadores o el equipo, más o menos conozco algunos, juegan por ejemplo en la Segoviana o en el Zamora, pero la verdad que el Burgo lo está haciendo muy bien, pero lo que te he dicho, el equipo viene con confianza, estamos en casa con nuestra gente y los tres puntos se tienen que quedar en casa para engancharnos a los puestos de arriba, que es el objetivo. Hablado Javi de algunas características tuyas, más o menos en qué puestos te desenvuelves, dónde puedes afrontar sobre todo. Pues me considero la verdad un jugador polivalente, que puedo jugar de medio campo para arriba en todas las posiciones. Sí es verdad que me gusta más jugar por dentro, pero este año por ejemplo en Abel Carnero he jugado de extremo, izquierdo o extremo derecho. Me considero un jugador polivalente, que le gusta tener la posición del balón, de buscar portería, encontrar tiro y es eso, donde me necesite el míster ahí voy a estar. ¿Es más de enganche o más de creación? Es lo que te digo, la verdad que he jugado desde pequeño, he jugado de delantero, luego he estado de medio centro de 8, luego de 10, es que puedo jugar en varias posiciones. Pero lo que te digo, la verdad que por dentro es donde más cómodo me siento. Vamos entonces con Jaco. Jaco es un jugador que nació en 1998, tiene 21 años, mide un 65 y es extremo zurdo. Es jugador estonio, con nacionalidad rusa, se ha formado en la academia de CENDI San Petersburgo. Extremo zurdo, maneja perfectamente la pierna derecha, por lo que puede jugar en Nombard Ramos. Ha jugado en la primera división Estonia en dos equipos, y le trajo a España en el Atlético de San Juntino de segunda vez. Es un jugador hábil, buen regate y muy rápido. Jaco, bienvenido y buena suerte. Gracias, gracias. ¿No hablas castellano, Jaco? No, ahora no. Tres meses así. ¿Inglés? ¿Es, es, es, es? Pues, ¿cuál es tu opinión sobre el derecho de ganar en Nombard Ramos? Estoy feliz de ser parte de este equipo. Le doy el máximo. Estoy feliz de ser parte de este equipo y sé que este club tiene una muy buena historia. Y espero que podamos hacer una nueva historia para este club. Porque he hecho dos entrenamientos en la Argentina y puedo decir que es una muy buena equipo. Y tenemos muy buenas chances para este año. Y por mí, le doy el máximo de lo que puedo hacer. Y por mí, todo lo que puedo hacer en el campo de fútbol. ¿Qué piensas que puedes contribuir a la equipo? Contribuir? Sí, aportar. ¿Dale a la equipo? ¿Dale a lo que puedo hacer? Cada entrenamiento, cada juego, le doy el máximo de lo que puedo. Y si me lo puedo hacer, todo lo que puedo hacer, todo lo que puedo hacer, todo lo que puedo hacer. Y si me escucho, es mi tiempo aquí y le doy el máximo de lo que puedo hacer. ¿Estás disponible a la equipo de ganar este domingo? Sí, me esperaba. Me esperaba. Pero ahora, en el momento, hablamos sobre mi registración. Y esperamos para transferir. Y si puedo jugar, me jugar. ¿Qué es lo que te preocupes de la decisión? ¿A la entrenación? ¿A la entrenación o la equipo? Sí, me he dicho que es una buena equipo. Mi opinión es una buena equipo. Y tenemos muy buenos jugadores y podemos hacer una buena historia, una nueva historia para Arundina. Porque son muy buenos jugadores, muy buenos entrenamientos, muy buenos entrenamientos y me gustan. ¿Dale puedes jugar en el campo? Me he dicho sobre eso. Me he dicho sobre mi transferencia y cuando puedo, me voy a jugar. ¿No, pero en qué punto del campo de la fútbol? ¿Dale, en la posición? ¿Dale, en la posición? Me he dicho sobre mi transferencia y yo. Gracias.